Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. Oración de la mañana para tener éxito y prosperar en todo. las bendiciones que me corresponden por ser tu hijo o hija mira te presento a dios estas manos vacías llénalas de tu poder señor bendito padre solamente te digo que te alabo te bendigo y te glorifico y te pido que con todas las personas que tenga que relacionarme durante el día o mi dios hoy pueda transmitir paz con cualquiera de las expresiones que tenga que decirle a través de una palabra que sólo brote de mi corazón palabras de amor de felicidad de gozo hacia los demás para contagiarlos de ese entusiasmo y que sea un día maravilloso un día esplendoroso inolvidable porque tú señor tomas estas manos y me las bendices gracias bendito sea el señor señor antes de iniciar este día quiero pedirte perdón el pecado contra ti señor sabemos que al pecado trae también ruina perdóname señor y fortalece mi espíritu para abandonar todo aquello que me haga daño oh señor hoy te suplico bendito dios que me ayudes tú conoces la situación la circunstancia el dinero no me alcanza son más las salidas que las entradas y hoy te pido que me permitas que las entradas sean mayores que las salidas para sí señor llevar todo lo necesario a mi familia gracias señor señor hoy te suplico que nunca permitas que las situaciones difíciles las deudas la falta de empleo me hagan relegar de ti no señor que siempre tenga en cuenta que todas las crisis son para bien de los que amo al señor porque tú estás ahí haciendo salir y surgir una cosecha de bendiciones por eso hoy recibo esa cosecha de bendiciones que habías preparado para este día y sé que muchas bendiciones más llegarán para mí solo te digo señor gracias gracias ayúdame a tener siempre mi fe puesta en ti y en nadie más que las circunstancias que los problemas nunca me hagan partir de ti señor al contrario que sirvan para acercarme más y más y alabarte bendecirte y glorificarte que el desánimo desaparezca por completo que nunca más regrese a hacer daño a mi vida a mi trabajo negocio y familia porque hoy proclamo que soy libre de toda deuda tú la pagaste en la cruz del calvario porque me compraste a un alto precio con tu sangre liberadora y sé que al iniciar este día ya puedo proclamar y decir soy libre libre de toda deuda de toda opresión de toda enfermedad libre de toda altadura de toda maldición porque tú eres oh jesús amado el dueño de mi vida y con esa muerte y resurrección tú hoy me resucitas al cambio y la prosperidad y a la libertad tanto espiritual como material gracias señor y